Hijo de puta Impidiendo que se quede en nubes y se crean estos copúnculos pequeñitos Fijaros como este avión está pertinentemente pasando Y a continuación viene otro Fijaos como todo esto está lleno de humedad Esto podrían ser perfectamente ondas, 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 ondas De repeticiones Y fijaros como todo esto está lleno de humedad Esto podrían ser unas nubes preciosas y gorditas Y estos grandísimos hijos de puta Con esas fumigaciones lo corroiden Esto es el lagrimeo, todo esto es La sensación de distintos sentrais fumigados Fijaros como todo presenta a los mismos Pero no es verdad Y fijaros como los aviones van repitiendo pasadas Una vez tres de otra y siguen fumigando Una y otra vez y me quedara aquí un ratito Como desea mi buen amigo ayer A ver la pauta Volverí a ver como sobre estas pasadas Misteriosamente vuelven a pasar los aviones Cargándose las nubes, cargándose el círculo del agua La tupia la tormenta y jodiendo el clima Puto calentamiento global Ustedes me podéis decir Que es, que es alguna forma normal A la que respondan la formación de esas nubes Con esos gotes, con esas marcas Y eso es totalmente antinatural Te están fumigando, te están jodiendo la vida ¿Os dais cuenta de como el color de esas estelas no es blanco? Bajar Sino que es un... Un platea o metálico Porque son metales pesados Fumigados sobre la atmósfera Bajar Impiden que las nubes formen Impiden que lluevan Y así van jodiendo la climatología Fijaros ahí arriba El color enfermizo de esas nubes Que se parecen mucho a las... Mamatú Mamatú Que no sé si las he escuchado alguna vez Pero una de esas nuevas nubes Que de repente están apareciendo de la nada Aparecen nuevas nubes Mamatú Por ahí tenemos otro nuevo avión Dejando tras pasar a las... Ya son tres Ok Y simplemente es una pequeña descripción Para que sepáis lo que estáis viendo Esto es absolutamente antinatural El enfermizo y genocida Políticos, locales, nacionales, regionales En España deberían de ir Precios inmediatamente Fijaros lo que acabo de decir Tres aviones Y ahí viene el cuarto Lo estáis viendo, ¿no? Cuarto avión fumigando Uno encima de otro Uno encima de otro ¿Ok? Ok Y si me quedara aquí Podríamos hacer Un moción más aviones fumigando Para verte gran písima De la gran puta Es capaz de decirnos Que eso corresponde A alguna ciudad de vuelo Con menos de un minuto Entrepasada de cada vida Maquilo de él Podríamos estar hablando de esto ¡Horas! Pero yo creo que con este poquito suficiente Amigos sin rey negro Se adquiere pollita mía Malditos hijos de puta Puta, puta, puta Malditos hijos de puta Puta, puta, puta Chicos de puta Malditos hijos de puta Malditos hijos de puta Malditos hijos de puta